La Embajada de los Estados Unidos puso a disposición hasta 55.000 visas de diversidad a varios países en los que incluye al Ecuador para una selección aleatoria entre las personas que se postulen desde el 6 de octubre. Es una posibilidad de viajar legalmente a ese país, pero hay que cumplir requisitos para ser postulante. En las oficinas de Orient Travel de la ciudad de Maca se ayuda con la información necesaria y con la inscripción para procurar ser parte de los elegibles de las visas para el año 2023. Gracias por permitirnos a través de este gran medio compartir con toda la ciudadanía las nuevas novedades que tenemos sobre la lotería de visas. Importante que ustedes conozcan que ya arrancamos el 6 de octubre con todas aquellas personas que desean inscribirse, pero es importante que sepan cuál es el objetivo de esta inscripción. La lotería de visas consiste en que usted puede vivir, trabajar o estudiar de manera legal en los Estados Unidos. Es una residencia. Entonces tenemos muchas preguntas, muchas incógnitas por parte de nuestros clientes que nos dicen yo tengo visa americana, ¿puedo aplicar para la lotería de visas? Sí puede porque es un trámite completamente diferente. También tenemos clientes que nos preguntan, yo tuve negaciones anteriores de una visa americana, ¿puedo aplicar ahora la postulación? Sí puede. Entonces recuerden que este trámite es totalmente diferente a un proceso de visa americana, es para que usted pueda trabajar, vivir o estudiar de manera legal en los Estados Unidos. Recordarles también que la inscripción únicamente es hasta el 9 de noviembre, hasta las 11 de la mañana, pero siempre queremos recalcar a todos nuestros clientes que lo tomen como que la inscripción sea hasta máximo el 7 de noviembre. Siempre el último y el penúltimo día la página se satura y es súper difícil que ustedes logren inscribirse. Para postular dijo que el requisito mínimo es ser bachiller. Los requisitos indispensables para que ustedes puedan aplicar a esta lotería de visas es mínimo ser bachiller. Sí, y lo que se necesita, el documento obligatorio, si es que usted es bachiller, es el pasaporte. Si usted es casado y su esposa no es bachiller y usted sí es bachiller, pueden aplicar en conjunto ya que son casados. Va papá, mamá y abarca a todos los hijos menores de 21 años de edad. Existen personas que tienen hijos mayores de 21 años de edad, ellos pueden aplicar por su parte solos. El documento que necesitamos, recuerden, del aplicante principal es el pasaporte, un correo electrónico, una foto tamaño pasaporte, 5x5 fondo blanco. No necesitamos nada más. Recordó que Orient Travel ofrece pasajes para viajar a cualquier parte del mundo. Bueno, nosotros vendemos, la verdad, todo el mundo. Dentro del Ecuador lo que más vendemos es Galápagos, tenemos Punta Sentinela, Montpiche, tenemos Hillary Nature, tenemos destinos que poco a poco se han abierto, gracias a Dios, para que nosotros como turistas vayamos y disfrutemos como Panamá, como Colombia, como Perú. Próximamente ya se abre lo que es Argentina, tenemos Punta Cana, tenemos varios destinos que poco a poco ya se están abriendo y con el transcurso del tiempo sabemos que va a mejorar la situación y los que les nombré es únicamente con pasaporte para que ustedes puedan viajar. Expresó que desde el mes de enero del año 2022 se podrá renovar la visa americana. Sí, quería comunicarle a la ciudadanía también, como habíamos anunciado anteriormente, sobre la renovación de visa americana, que ya desde el mes de enero del año 2022 nuevamente tenemos la opción de renovar la visa sin necesidad de que usted vaya a la entrevista, sin necesidad de que usted haga una cita. Simplemente nosotros, como lo hacíamos antes, llenamos su formulario y enviamos los documentos a través de DHL y la embajada le devuelve completamente renovada la visa. Recuerden que así ustedes apliquen por primera vez, o sea, una renovación, ahora la visa tiene una validez de 10 años. La gerente de Orient Travel piensa que el desempleo y el quiebre de las empresas desataron la ola migratoria ilegal que se dio recientemente en nuestro país. Como le había comentado hace algunos minutos, nosotros como agencia de viajes siempre cumplimos con nuestro deber o con nuestros servicios, que es la emisión de un ticket aéreo, la reserva y confirmación del hotel y respetamos mucho las decisiones que tome la ciudadanía o que hayan tomado aquellos pasajeros que viajaron, sobre todo, como todos sabemos, a la Ciudad de México. Pero existen razones fuertes, tal vez gente que se quedó desempleada, tal vez gente que tras de la pandemia o luego de la pandemia su empresa quebró. Entonces existen muchos motivos y esos son, creo que los más pesados para que hayan tomado cada quien sus decisiones. Y hablando de migración, don Javier Parrales, ciudadano residente en Macas, piensa que viajar ilegalmente es demasiado riesgoso. Si Estados Unidos fuera un país libre para entrar todo el mundo, entiende, todo el mundo entrará. Pero se cuenta que también hay restricciones, ¿no? Y en ese viaje que hacen, hay tanta gente que perece, muere en otras palabras, ¿no? Y aparte de eso, pues van dejando su familia aquí en el Ecuador, van dejando todo, muchas veces pierden su dinero. Conocido de amigos que han ido allá y han muerto allá en esos pasos que hay. Como vuelvo y le repito, si fuera libre de entrar a los Estados Unidos, todo el mundo lo fuera. Pero tú sabes que hay restricciones que se están haciendo ahora, entonces ese es el motivo que también debe empezar aquí la gente, las personas. Eso es, hermano, lo que está pasando ahorita aquí en nuestro país. La abogada Mariví Merino, por su parte, indicó que muchos migrantes van dejando sus bienes y propiedades sin la debida legalización. Gracias por tomarme en cuenta para presentar mi opinión sobre este tema. Respecto a la ola migratoria que se está viviendo, ya sea por mejorar la calidad de vida económica en otro país, yo lo que desde mi punto de vista ya un poquito más legal, solo le recomiendo a la ciudadanía en los trámites legales que se vienen dando, tengan un poquito de más énfasis en los poderes, ya que se va a tratar de viajar sin el debido, se puede decir, trámite administrativo que se viene dando en las notarías. Mandan poderes, pierden el dinero específicamente de los vuelos. Muchas personas viajan con menores de edad, los cuales no están debidamente autorizados por sus progenitores. Entonces, desde mi punto de vista, más el trámite administrativo que vengo realizando, se han visto problemas en este tipo de datos para salir del país. Entonces, un poquito un llamado a la ciudadanía a que tenga un poquito más énfasis en este tipo de trámites legales al momento de salir. Ya sea por mejorar su calidad de vida, también tenemos que ver el trámite administrativo que viene por el dato de los menores. Miguel Alfonso Parra, exprésate, Morona Santiago. Gracias por ver el video.